Buenas tardes, distinguidos visitantes, señores y señores. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, les damos la más cordial bienvenida esta tarde, en donde nos reunimos para presentar el libro El viaje a México de Hilarion de Bérgamo, fue editado por apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, ADAVI, y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Capozalco. La obra que nos convoca es una narración que con amplias descripciones y bellísimas ilustraciones realizadas por el autor, nos cuenta las aventuras y peripecias de un viaje, así como el descubrimiento de un mundo totalmente nuevo para un fraile capuchino que en 1761 decidió trasladarse desde Italia hasta México con el objetivo de apoyar a su congregación como misionera. Esta edición es producto de un esfuerzo muy cuidado desde el trabajo de traducción del maestro Martín Clave, ya que incluso incorporó los dibujos realizados por el propio fraile italiano. A continuación, deseamos agradecer a quienes nos acompañan en el presidium estatal. Al maestro Martín Clave Almeida, traductor de la obra, profesor e investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Capozalco. Un aplauso. Al doctor Fernando Chiaramitar, catedrático de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A la licenciada Cristina Pérez Castillo, coordinadora de publicaciones de Adobe de México. Retomando la investigación del maestro Clave, se sabe que Hilarion nació en Bergamo, tal vez en el año de 1727, y que se llamó Cayetano. A los 20 años, tomó la vida austera de los capuchinos, donde recibió el nombre de Hilarion. Seguramente, debido a su espíritu inquieto e independiente, a los 34 años, en 1761, pidió ser inscrito en el libro de los postulantes para las misiones, y fue enviado a México como limosnero para fondear la misión capuchina en el DIVE. Regresó a su ciudad natal en 1768, y vivió desde entonces en el convento de Bérgamo, donde murió en 1778, a los 51 años. Martín Clave Almeida, mexicano, artesano ceramista por la Escuela de Diseño y Artesanías, diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, y maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional de diseño en Italia, y desde 1992, que regresa a México, se dedica a la profesión en su propio despacho, Spiral Design, y a la docencia como profesor de la Universidad Iberoamericana, de la Escuela de Artesanías, y como profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad de Azcapotzero. Es actualmente jefe del Área de Historia del Diseño en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de dicha universidad. De abril de 1995 a septiembre de 1997, presidente del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, Codigram, y miembro actualmente. También es miembro del ADI, Asociación para el Diseño Industrial de Italia, del VEDA, Groove European Designers Association, y del Asogem, Sociedad General de Escritores Mexicanos. Su pasión es la lectura y tiene una buena biblioteca personal. Es además investigador, historiador, escritor, prosofógrafo, malacólogo coleccionista, fotógrafo y esmalista. En primer término, cedo la palabra a la licenciada Cristina Pérez a que nos comparta sus impresiones. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco antes que nada al Dr. Martín por invitarnos nuevamente a presentar el libro y a Margarita Ledesmi. Yo les comentaré un poco por qué una asociación civil como ADI de México publica este tipo de textos con el que hoy presentamos. Las publicaciones bajo el sello editorial de ADI son un puente que intenta romper las barreras del tiempo. Son esas voces ocultas del pasado que abren las puertas a la luz del conocimiento, permitiendo que el valor de cada documento o libros rescatados llegue a nuevas generaciones. Tras guardar la memoria, interpretarla y adecuarla al momento en que se vive son algunos de los objetivos de las publicaciones de ADI de México, pues en cada texto se interesa al lector para que recuerde que posee un grandioso legado documental y bibliográfico, que forma parte no solo del patrimonio nacional, sino de su propia historia, pues la información del pasado plasmada en libros y documentos permite ser transformada en estudios que difunden la actividad intelectual y promueven su preservación para las futuras generaciones. Por ello, ADI de México no obedece a series editoriales inflexibles, sino que responde a una necesidad de información que se adapta a la realidad. De ahí que publica instrumentos de consulta como guías, catálogos e inventarios, y manuales y libros especializados, ediciones digitales y facsímiles, porque está consciente de que con cada obra crea vínculos, herramientas y medios para divulgar el saber y valorar la identidad nacional de lo nuestro, del ayer y del ahora. Como bien menciona el doctor Martín Claveo en su libro, la labor editorial no es obra de una sola persona, son procesos que van desde investigar, leer, corregir, diseñar y editar. Todo esto, más que un procedimiento para dar a las publicaciones, es el método que ADI ha creado para hacer una extensión de la memoria, para contribuir a la transformación cultural, porque muchos de los aspectos importantes de México se ligan con el pasado, y eso es una fuente y una fuerza para el futuro. Detrás de cada texto publicado, se escriben un sinfín de historias, un conjunto de esfuerzos institucionales por rescatar documentos y libros que portan a memoria, enorgullece a nuestra nación y fortalece a nuestros acercos. Y esto es lo que le da sentido a cada título que edita ADI. En su interés por contribuir en la preservación y difusión de la memoria escrita de México, en 2013, ADI coeditó con la Universidad Autónoma Metropolitana El viaje a México de Hilarion de Bergo, que reseña El viaje del fraile levo italiano de 1761 a 1768 a México. La crónica del viaje transcrita por el doctor Martín Clavé, quien no solamente recorrió diversos archivos y bibliotecas para obtener información de las fuentes primarias, sino que tuvo el interés de conocer el lugar de origen del fraile, para entender un poco más su visión, y documentarse en la biblioteca local donde se encuentra el manuscrito, nos pone el día de la visión de un extranjero de aquella época en tierras mexicanas. Su particular forma de describir cada faceta nos adentra no solo en la historia y la cultura del México antiguo, sino en el detalle del modus vivendi. La presente publicación consiste en la traducción integral de la crónica del viaje, con el objetivo de contribuir al conocimiento del México de antaño, para descubrir cómo el pasado continúa influyendo en nuestras vidas. Es por ello que en cada generación hay que reescribir la historia y hacerla interesante para los actuales lectores. En este título se trata de acercarnos a cada sitio recorrido, a la sensación de lo nuevo que todo viajero descubre en tierras ajenas a su patria. Incluso podría decirse que hay un acercamiento científico por la minuciosa descripción de algunas plantas y lugares geográficos, sin descartar la comparación que el fraile hace de México con Italia y otros países de Europa, como España y Grecia. Refiriendo desde la arquitectura, las calles, las carrozas, la manera de vestir, el lenguaje, etc. Pero sobre todo el comportamiento y las costumbres de la época. En el estudio introductor, el doctor Clave comenta desde cómo llevó al manuscrito y cómo se suscitó su interés por esto, logrando un acercamiento con el propio autor, a los aspectos generales de su vida que aportan una pauta biográfica. Reseñan también aspectos importantes de la congregación de los capuchinos, el objetivo de la misión del fraile, hasta abordar una detallada descripción del manuscrito, visto no sólo como fuente de información, sino como un objeto de arte, escribiendo desde su encodernación hasta las magníficas ilustraciones hechas por el fraile, de las que además de documentar su viaje, sirvieron para que quien se acercara a este diario conociera las casas, las plantas, su forma de preparación y sus usos, y su similitud, si es que la hay, con las cosechas europeas. O también nos deja ver su sombra entre las especies locales, así como el trato con las personas protagonistas de su viaje a México. Todas estas ilustraciones, hermosamente coloreadas por el fraile, dan un rehace importante y un valor agregado a la publicación que hoy presentamos, por lo que la lectura de este libro invita a imaginarse a uno mismo en otra época, en otra cultura, para luego volver y explicar cómo eran las cosas antes, aun cuando esto sucedió en el mismo territorio que transitamos todos los días. La sección del viaje nos conduce a un trepidante recorrido por el pasado, donde no solamente somos testigos de las peripecias del fraile para conseguir los donativos que ayudarían a su congregación, también detalla las tradiciones de los lugares por donde pasaba, la actividad principal de sustento, etc. Por último, en el anexo se recapitula la cronología del viaje, señalando puntualmente la fecha y el lugar por donde transitó el aventurero fraile. Esta obra es de lectura realmente agradable, a la que contribuyen las numerosas ilustraciones, las notas sobre el contexto y las referencias que están presentes en la investigación. Pero el peso del análisis del traductor, sin duda resulta una aportación de gran valía para la historia de México. Títulos como este son una puerta abierta para que la sociedad analice su presente a través de su pasado. Instituciones educativas como la UAM y Arabia de México, contribuyen a fomentar la divulgación de estas fuentes que transmiten directamente y con certeza de información, y que comprenden nuevas aportaciones al conocimiento. Su publicación da continuidad a los registros en forma permanente para dar testimonio del rescate hecho. Pero sobre todo, esperamos que el resultado de estas investigaciones ya publicadas invita a los lectores a consultar los documentos en los archivos, viéndolos no como montones de papeles olvidados, sino como testimonios que piden ser rescatados del polvo para ser escuchados. Muchas gracias. Agradecemos sus comentarios, licenciada Bernice. A continuación, quisiera invitar al doctor Fernando Chiaranitaro, quien nos hablará de ella con mayor auditorio. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero dar las gracias por la gente de invitación desde el globo. Mezco Martín Clavé Almeida y la Asociación Adave de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Escapotzalco. Varísimas veces se tiene el honor de presentar y comentar un libro tan erudito y bello como el viaje a México de la reunión de Berga. Erudito porque, en términos científicos, la tarea balográfica de traducción y de análisis que ha realizado el maestro Martín Clavé Almeida es impecable y muy puntual. Bello, así como han dicho hace rato mis colegas, por las sencillas, pedagógicas, pero al mismo tiempo muy originales figuras, el fraile Hilario, el protagonista del volumen, que ahora se han vuelto libro y con verbo y fantasía, diría yo, fantasía artística, gracias a la UAM Azcapotzalco y a la Asociación Adal. El texto, asimismo, se presta muchas oportunidades de crítica, y utilizo la palabra crítica con la acepción de la lengua alemana, o sea, como oportunidad de debate. De hecho, su investigación se presta a varios diferentes enfoques, con sus respectivas y muy amplias bibliografías. Con exactitud, estos enfoques podrían ser cinco, pero tal vez más, por ejemplo, pienso ahora en la historia de las mentalidades. Además, estos temas de análisis están todos presentes en las páginas 17 y 18 de la introducción o premisa que ha realizado el maestro Martín Clavé. Uno es una traducción, dos es un relato de viaje, tres es un encuentro de dos culturas, limitándome y especificando, me refiero de un lado a la milenaria historia del norte de Italia, y del otro al exótico, heroico y joven mundo no de España. Cuatro, es uno de los numerosos casos de inmigración momentánea de italianos, que yo he trabajado también en otras investigaciones, de viajes de italianos que se han realizado desde Cristóbal Colón hasta las independencias de los territorios americanos en la primera mitad del siglo XIX. Cinco, finalmente, es un importante fragmento de la milenaria historia misionera, colonizadora, de evangelización y de apostolado de los hermanos Francis Canto. Miles de hijos, el mínimo, Francesco, de San Francisco, que viajaron a América, desde la California hasta la Tierra del Fuego, desde Brasil, a las relaciones de Paraguay, y que llevaban el mensaje del santo, lo pache y bene, paz y bien. Pues paz y bien, que ellos quisieron llevar a todos y hacer a todos, y sin algo fallado, pues tenemos que considerar que de todas formas fueron seres humanos, con todas sus limitaciones. Desde, quiero recordar, por ejemplo, otros franciscanos, como Martín de Valencia, jefe de los primeros doces franciscanos que llegaron a tierras americanas, o, por ejemplo, el caso del italiano Marcos de Niza, que figura que ha estudiado y que ha viajado antes en Perú y después en alguna España, desde la Ciudad de México hasta los territorios que ahora corresponden al sur de Estados Unidos, como Colorado, Texas, Puebla, Colorado, y al mismo tiempo un evangelizador y conquistador. Quiero también recordar a Fray Luis Olaños, el fundador de las relaciones de Paraguay, otro colega del avión de Bergamo. Y desde luego, este Bergamasco, Bergamo es una ciudad que se encuentra a muy pocos kilómetros de Milán, en el norte de Italia, que es el actor principal del dirigente trabajo de Martín Clavel, que durante ocho años, como ya se ha dicho, desde 1761 al 68, inestancablemente viajó a México para recaudar fondo para el sostenimiento de las misiones capuchinas del Tibete. Sería imposible, ahora en este contexto, en este contexto muy reducido en términos de tiempo, detallar los cinco o seis puntos que acabo de enlistar, entonces, por eso decidí enfocarme solo en el primer aspecto. El trabajo sigue siendo una traducción, y como yo conozco los dos idiomas, el italiano, el de entrada, el italiano, el de salida, el castellano, y además he leído las dos versiones del viaje a México de Hilarión, creo ser competente en el asunto. Además, desde hace años empecé también, gracias a la experiencia de la anterior versión, del texto del viaje a México de Hilarión de Bérgamo, cuando era tesis de maestría, y a otros trabajos de traducción anteriores que he realizado, decía y pese a investigar este mundo complejo de las traducciones. Desde hace mucho tiempo, además, la Academia Internacional ha llegado a un acuerdo, y eso se acepta de forma unánime, que existen solo dos modelos de traducciones, la traducción documental y científica, y la traducción literaria. Es sabido que la traducción consta de dos fases, la fase de la comprensión del texto original y la fase de la expresión, en lengua terminal, en este caso el castellano, del contenido de aquel texto. La posibilidad de la traducción depende, antes todos, de la oportunidad de comprender el texto al que ha de ser traducido. La comprensión, entonces, no es traducción, pero es el trámite previo del traductor, y es uno de los dos factores decisivos para la investigación, para acabar con el texto, en este caso el texto definitivo que ahora tenemos de lo mal de leer y comentar. El otro es la capacidad expresiva del traductor en su propia lengua, comprensión y expresión. He aquí las dos alas del traductor, si le falla cualquiera de ellas no podrá remontar el vuelo, pues Martín Clavé, estoy seguro, ha volado muy bien, gran conocedor de los dos idiomas, el italiano y el español. Otro problema de la traducción literaria es el equilibrio entre fidelidad y libertad. Es la constante negociación que Martín Clavé cita en relación a los estudios de Humberto Eco, por ejemplo. Quiero recordar su famoso libro, Decir casi lo mismo, experiencias de traducción, clásico para los expertos de traducción. La actitud más recomendable se cifra en la máxima bien conocida toda la fidelidad posible, toda la libertad necesaria. El traductor debe esforzarse en conservar no sólo el contenido del original, sino también la propiedad, la fuerza, el sabor, el olor, la eufonía de su lenguaje, incluso las peculiaridades de su estilo. No debe decir por rodeo lo que el original expresa directamente, ni por atajo lo que dice el original por rodeo. Debe mantener en fin la plurisignificación del lenguaje, que es característica fundamental de la función de la espiritualidad. Este planteamiento ha llegado a ser lugar común para los teóricos de las traducciones, y en particular para el mundo de los hispanohablantes, gracias a un estudio muy citado en los años 30 del filósofo español José Ortega y Gasset. Se llama el estudio Y ser esplendor de la traducción. El filósofo español afirma que hay que acercarse de manera muy directa al texto original. Y cito Ortega y Gasset, son sus palabras, traducimos en el sentido impropio de la palabra, hacemos en rigor una imitación una paráfrasis del texto original. Y el filósofo añade, sigue la cita, solo cuando arrancamos al lector de sus hábitos lingüísticos y le obligamos a moverse dentro de los del autor, hay propiamente traducción. Aquí acaba la cita. No obstante, a lo largo de su acudito estudio, Ortega y Gasset llega cada vez más a la conclusión de que el traducir no solo es posible, sino también representa una tarea importante, porque gracias a la traducción, gracias a ella, se produce en el lector una transmigración, esa es también la fórmula que utiliza Martín Clavel, hacia adentro del lector extranjero que se lee, aunque según la expresión de Ortega y Gasset, usando un aparato bastante ilojoso. Efectivamente, aquí todos podemos intuir que traducir es una feina muy, muy compleja. Así, el papel del traductor consiste no solamente en traducir bien un texto, sino también y sobre todo en proponer ese mundo ajeno, extraño y facilitar el acceso al lector. Puedo solo imaginar entonces la gran satisfacción intelectual de Martín Clavel devolver a un texto literario, al estudio de su autor, al esfuerzo por desentrañar el sentido más profundo de sus palabras y por verterlo con claridad al castellano sin menoscabar su pensamiento original en italiano. De la traducción de Martín Clavel quiero entonces subrayar el gran talento lingüístico y su profunda comprensión de la palabra vida, que nace naturalmente, tiene riqueza anímica y llega directamente al corazón del lector. Así, a lo largo de la lectura, ha interpretado la íntima unión del avión de Bérgamo con el pueblo norispán, los mexicanos de Altaña, su profunda vivencia religiosa, su instinto por la palabra precisa y por la fuerza sugestiva de expresión del ritmo de la lengua. Martín Clavel ha creado científicamente, a través de su traducción, otro idioma. La traducción del viaje al México, este es el título original de la obra escrita por el franciscano, es un ejemplo feliz, creo, de lo que significa la traducción como vehículo entre dos culturas. Efectivamente, como ha claro el maestro Clavel en las páginas 44 y 47 de su texto, la traducción de autor esporáneo difunde, lo cito, saberes extranjeros en la esfera cultural de otro idioma. Para poder cumplir con esta exigencia y lograr una versión perfecta, en Perú es necesario que el traductor conozca y comprenda a fondo esa cultura foránea representada por el autor traducido. Además, quiero añadir que la experiencia cultural y de vida del maestro se ha requisito también gracias a su periodo de estancia durante más de 10 años en Italia, en Milán, con exactitud. Para tal efecto, el traductor en ningún caso puede ser una persona estrictamente unilingüe, es decir, que domina a la perfección solo uno de los dos idiomas, el de entrada o de salida, él tiene que conocer los dos idiomas. Entonces, tiene que ser una persona bilingüe. Conoce pues los dos idiomas, siempre y en todo momento los ha escuchado y los habla indistintamente desde la niñez o la adolescencia. En cierto modo, es un intérprete por naturaleza. Es este el caso del bilingüe Martín Claven, claro exponente de la exlamación del Faust de Goethe, que dice, dos almas viven ahí en mi pecho, pues las dos almas de la italianidad y de la mexicanidad. Y para él suele ser un verdadero dilema ilucidar a qué cultura pertenece. Ambas viven en su pecho, como el Faust de Goethe. Finalmente, y así quiero concluir, la parte más delicada del trabajo de traducción es la reflexión del estilo. En efecto, la fluidez del lenguaje en una traducción es de gran importancia, no solo porque facilita la lectura, sino en especial porque embellece el estilo, pues Martín Claven ha conseguido superarse desde su trabajo de tesis de maestría hasta el sugestivo y culto volumen que aquí estamos presentando. Sin embargo, traduttore, traduttore, dice un viejo adagio italiano, permanecer lo más cerca posible al lenguaje empleado por el autor, reproducir literalmente cuando es posible, interpretar palabras y frases si es necesario para dar claridad y belleza a las expresiones. Esta es la norma más importante que debe guiar a cualquier traductor. Solo así se puede cumplir con el cometido de construir un vehículo, un puente entre dos culturas. Martín Claven ha sido valioso en construir en su texto un nuevo puente, un puente muy resistente entre la Nueva España y la Italia del Norte del siglo XVIII, pero también entre Italia y México de la contemporaneidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, convido al maestro Martín Clavel, traductor de la obra, que nos dirigiremos para la obra. Bueno, muchísimas gracias, bueno, por la asistencia a todos ustedes. Y bueno, a estas palabras que, como las que empezó Margarita y también Cristina, me agradezco muchísimo. Y también, bueno, pues, esa presentación tan docta de, precisamente, del doctor Fernando Charamitaro, que me honra muchísimo con, digamos, con esas palabras. Realmente, debo decir que hacer esta traducción fue muy, digamos, muy agradable. Yo este libro lo encontré en la biblioteca, es una biblioteca cívica. Ya una vez había una mujer interesante que se llamaba Amalia, Euralia Guzmán, que pagó la Secretaría de Educación, un viaje, estuvo allá en Europa buscando textos sobre México, y conoció muchos textos, y ella menciona este libro, pero nunca lo vio. De hecho, ella dice que fue un viaje que hizo a Filipinas y a otros lados. Eso no es cierto, ella no pudo, no supo, o sea, no tuvo en sus manos el volumen, pero sí lo menciona, es la única mención que había, digamos, en México sobre tal libro. Pero bueno, nadie lo había visto. Yo, por casualidad, me lo señaló el director de la biblioteca. Y desde entonces me interesó. El fraile es sumamente simpático, Hilario, porque es un fraile, pero hay que conocer también la ciudad de donde es originario. Bergamo es una ciudad muy importante, digamos, cerca de Milán, está entre Milán y Venecia. Los bergamascos siempre han sido muy famosos por ser buenos albañiles. Entonces, tienen mucha manualidad, muy buenos pintores. En la provincia de Bergamasca, veo muy buenísimos pintores. Y bueno, Andrés Almeza, hay muchos que puedo mencionar, inclusive Lorenzo Lotto y varios, Palma, Jacopo Palma y varios otros, Jean Batista Moroni. Bueno, muy buenos pintores. Y al mismo tiempo también, personas, por ejemplo, que trabajan con madera para hacer marquetería, etc. Todo lo que tiene es trabajo manual. Y eso lo vemos también en la manualidad del mismo fraile. Cuando hacen esas ilustraciones increíbles, ahora las van a ver ahora que vean el libro. Unas ilustraciones muy... Los traductores, porque este libro lo tradujeron los Estados Unidos, los traductores gringos dijeron que le ponían las ilustraciones, porque no tenían valor científico. Pues cuando vean la piña, van a ver si no tiene valor científico. Es perfecta la piña, ¿no? Y todos son muy buenos dibujos. Entonces, este fraile, es que yo creo que, como ellos con la hija no tienen mar, había una película que decía, Pobres Suizos, porque no tienen mar, no conocen el mundo. Y este hombre quiso cruzar el mar, y el pobre la pasó muy mal, mucho tiempo, estuvo también preso por los ingleses, y en el mar. Y, bueno, se horrorizaba por la inmensidad del mar. Y todas esas aventuras. Entonces, es un personaje con el que uno inmediatamente hace, se siente encariñado, porque es tan iluso, digamos, tan cándido, todo lo que le pasa, etcétera, que, bueno, pues sí, se va uno encariñando con él, y con su narración. Y luego, por supuesto, pues es un reflejo de María, mi esposa, que me ayudaba a veces a transcribir, yo le dictaba la traducción, y decía, bueno, pero pues esto no cambió, sigue siendo igual. México, y dice un autor que se llama Cuey, que entre más cambia una cultura, más se queda siendo la misma. De las cosas de las que se queja este praile, siguen siendo igual. Por ejemplo, dice que, dice que le llaman mucho la atención, muy escandalizado, por ejemplo, nunca había visto un negro, y entonces dice que los negros son como los mismos demonios, porque, bueno, pues eran negros, muy feos. Y luego dice que las negras, Maxime, se la pasan en la red, que sería la maca, se la pasan en la red fumando y sin hacer nada. Y siempre pensando en cuestiones, ¿cómo se puede decir?, en cuestiones de sexo, se la pasan pensando en eso, porque como son negros, pues los negros solo pensan en eso. Entonces, es muy divertido, precisamente por eso. Luego dice, por ejemplo, se van y se meten dos o tres a unos baños públicos y dan una propina, y lo dice así, dan una propina, y los dejan entrar, y ahí sí ya sabrán ustedes lo que hacen. Aunque yo nunca fui, pero sí me decían que... Entonces, eso es divertido, ¿por qué? Porque es nuestro modo de ser, y lo bonito en eso es que, pues él refleja justamente todo lo que ve. Y aunque parece algunas cosas muy criticables, por ejemplo, también me llama la atención un baile que se llama el Chuchumbe, yo ya estuve viendo que ese es el Chuchumbe, y bueno, es un baile lacivo, y qué horror, y eso les gusta a los negros, o sea, a las negras. Y así, entonces, sí es realmente un libro, pues, muy agradable, y escrito en un lenguaje bastante sencillo. Y bueno, yo traté de dejarlo en lo posible, con la misma construcción que hizo el autor, para que no se perdiera ese sentido, justamente de un autor muy naif, muy ingenuo, y ese es el sabor del libro. Yo creo que, los que lo han hecho creo que lo van a disfrutar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Muestra Claudia. Queremos hacer un agradecimiento público a las autoridades de apoyo al desarrollo de archivos y bibliotecas de México, a DAVI, por su colaboración en la realización de esta obra. En los puntos que nos restan, nos gustaría abrir un espacio para preguntas de los asistentes. ¿Alguien desea comentar algo por los integrantes del presidente? Aquí escuché esta frase, traductore, traditore es el que traduce es un traidor, una, y dos, ¿cuál es el origen? ¿Dónde apareció esta frase? Sí, de hecho, es un viejo adagio italiano, en el siglo XIX, que se sigue ampliando, además en todos los idiomas, en francés, hasta en China, no se ha vuelto un clásico, porque por tradición historiográfica los italianos siempre han traducido textos desde el francés, desde el español, desde el portugués, entonces se sigue utilizando, también lo ha utilizado Ortega y Gasset. ¿Alguien más? Me llamó la atención eso del baile del chuchumbe, porque era realmente muy pícaro, yo conozco la letra, y estaba prohibido por la inquisición, entonces, a lo mejor hasta le gustó al francés, para ver. Bueno, usted tiene algún volumen en su, un libro en sus manos, para ver que, hay cosas chistosas, porque, por ejemplo, él hace unos dibujos muy buenos, realmente, de veras, algunos muy científicos, por ejemplo, el chayote, es impresionante, porque, yo no sé si es problema mío, a ver si me permite, no sé si es un problema mío, o si es demasiado obvio, lo que yo veo, pero, probablemente, yo esté mal, y tenga la, como dicen, la mente cochambrosa, pero, pero van a ver ustedes, los, los dibujos que hace, el de, el chayote, entonces, no sé si son un poco, sus fantasías, o, no sé, pero yo digo, cada quien juzgue, dice, dice mi secretaria, lo que se ve, no se juzga, entonces, pues yo digo, es como, ahí hay algo subliminal, no sé cómo, este, yo creo que, sí, yo creo que era también, pues una fantasía de él, ¿no? Probablemente, porque él no tenía, pues esperanza de divertirse, o de bailar el chuchumbe, porque parecía una cosa, terrible, debe haber sido, yo creo que era un bonachón, de hecho, hay que aclarar, que él nunca progresó, nunca quiso ser, nunca quiso ser sacerdote, y eso, le valió, la libertad, era nada más, el manolego, que se llama, o el manolego, o laico, es decir, no era, nunca tuvo que dar misa, ni nada, porque no era sacerdote, entonces, eso también le valió, para que pudiera, librarse, por ejemplo, él decía que, lo invitaban a los cometeros, no, no, yo me pago una casa, no me dieron de comer, no me dieron de la ropa, etc., tenía esa libertad, siempre tuvo la libertad, y por ejemplo, vivió con una familia, y luego dice que, cuando él se fue, todos lloraron, etc., y se abrazaron, yo creo que lo escribieron después, o sea, que sí, yo creo que, muy bonacho, en ese sentido, digo, muy escandalizado, pero pues es lógico, que era un prairie, pues escandalizado, porque sí, en México, sí somos un pueblo, pues un pop irreverente, ¿sí? Gracias, hermano, felicidades, quisiera yo preguntar, ¿cuándo inicia este viaje? ¿cuándo lo termina? Y finalmente, un comentario interesante, dice, casualmente, me encuentro con este libro, por aquí también se dice, en el arbol de los libros, que, no hay casualidades, sino causalidades, y cuando un libro, quiere llegar, se da sus mañas, para eso, para mí es muy grato, que este libro, se haya dado esa maña, y que usted haya sido, quien haya tenido la oportunidad, de traducir, y bueno, felicidades. Muchas gracias, bueno, la, el, digamos, el, el literario del libro, es chistoso, porque, este hombre, se inscribió, como ya lo dijeron, y lo dijo Fernando, se inscribió, en las, para hacer, para las misiones, él dijo, pues que ha volvido estar aquí, en el convento, cuando la voy a ir de misión, y entonces, él quiso irse, a las misiones del Tíbet, entonces, él ya estaba, ya le habían dicho que sí, se iría a las misiones, pero, al último momento, le cambiaron el destino, porque un fraile, que tenía que venir a México, se murió, y entonces, dijeron, pues ya no se va usted, a las misiones del Tíbet, sino que se va a México, como limosnero, es decir, los limosneros son, había, hay una oficina, todavía existe, en los vaticanos, que se llama, propaganda fide, esa oficina, de propagación, de la fe, pues es la traducción, tiene esa oficina, hace colectas, digamos, la gente rica, etc., da dinero para las misiones, ¿no? Entonces, el rey de España, había un, bueno, es un poco largo, pero un señor espino, la que había sido un obispo, muy importante, que había estado en España, pues no sé cómo tenía dinero, pero le habían, digamos, él dejó como, como legado, ese dinero, para propagar la fide, y como que no se lo debían en España, el rey dijo, bueno, yo les doy permiso, de que se vayan a México, y lo cobren allá, por supuesto, la iglesia, como siempre, siempre vive de los pobres, no vive de los ricos, entonces, este hombre, estaba limosneando, limosnean, como limosnero, y no, sobre todo, los mineros, no con el señor Romero de Terreros, que no le daban nada, sino por los mineros, que entraban a la mina, y saliendo de la mina, él ya estaba listo, dame algo de lo que sacaste, entonces, él recolectó, todos esos, y yo, mucho dinero, y luego, por eso llegó en 1761, y luego, luego, hubo otros capuchinos también, pero españoles, que empezaron a picar, porque la lana, siempre les gusta a todos, entonces, los españoles, quisieron abusar de los italianos, y lograron que a los, a los italianos, los mandaron, digamos, los regresaron a su país, entonces, por eso, se regresó, pero sí, sí logró, entregar los fondos, y sí, digamos, por eso no lo querían los, ese mismo, con el que tuvo pleitos, también escribió un libro, que te llamo, que es, se llama, Fray Francisco de Ajofrín, eso es muy famoso en México, está muy traducido, bueno, no está traducido, porque está en español, pero muy publicado, está publicado dos o tres veces, Fray Francisco de Ajofrín, vino también, como ilusnero, de propaganda, pero a través de España, entonces, eso es, ahora, en esa biblioteca, en esa ciudad, había unas costumbres, un poco, antiguas, en Italia, especialmente, en el sur, más que en el norte, pero en el norte también, cerraban a las doce del día, la biblioteca, imagínense una persona, que vive, que nada más va a consultar un libro, algo así, de las doce, hasta las cuatro, entonces, un día, yo, que no soy, de muy buen carácter, le dije al director, es que ese es el coro, no es como de tercer mundo, que cierren a las doce, y vuelvan a abrir a las cuatro, porque yo, me tengo que pegar aquí, está bien que puma, pero de doce a cuatro, son muchas horas, entonces, él como para tranquilizar, le dije, ah bueno, veo que está en el área de México, mira, aquí tenemos un libro, que nos dejaron, que es este, este manuscrito, y entonces, si le interesa, bueno, entonces, ya me interesa en él, etcétera, etcétera, fue como un, premio de consolación, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, estamos seguros, de que así como los participantes, de esta mesa, nos han acercado, su experiencia, con el viaje a México, de Hilarion de Bélgamo, todos ustedes, se acercarán también, a dar un vistazo, al México de 1700, a través de una mirada extranjera, llena de curiosidad, y asombro, por una cultura, tan rica, y llena de matices, como la de la mexicana, el libro está a la venta, en este momento, y seguirá disponible, en el stand de la UAM, aquí saliendo el prolog, y después de la feria, en los espacios de distribución, UAM, y librerías comerciales, gracias por acompañarnos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.